Hola, buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de la falta de celeridad, de agilización de un sinnúmero de causas judiciales, de tramitación de causas judiciales, motivo por el cual el Ministerio de Estado de Justicia de la Nación ha enviado a dos veedores judiciales, son dos abogados tucumanos, hablamos de los letrados Juan Roberto Robles y de Ana Colombres Garmendia. La pretensión es colaborar con el Estado y conocer el estado de los casos judiciales que muchas veces se topa con un muro o con un manto de silencio. Y también nos vamos a distender hoy porque el fin de semana estuvimos en una nueva edición, la número 31 de la Fiesta Nacional del Sulqui. Durante dos días los visitantes han disfrutado de comidas típicas, muestras de artesanía, de grandes shows desde la mano de reconocidos artistas, pero también se ha realizado el tradicional desfile gaucho y el desfile de sulquis. Con estos y otros temas estaremos a partir de las 8 de la noche. Los esperamos y muchas gracias.